Hoy tengo la suerte de poder traeros tres monedas de plata del vecino Portugal que he adquirido recientemente por poquito más que lo que vale la plata que contiene esta moneda. Así que bueno, sin más delación, si os parece, pues os las voy a comentar como de costumbre. Bien, como podréis comprobar, se trata de una moneda conmemorativa y que conmemora una figura histórica muy importante para Portugal. Nada más y nada menos que al quinto centenario de la muerte del infante Don Enrique que tenía el mote o el sobrenombre de El Navegador. Como podéis observar, tenéis en la moneda que os he puesto aquí, en esta zona inferior un retrato de este personaje histórico que básicamente pues en las otras dos monedas también aparecería, ¿no? Al fin y al cabo son tres monedas iguales. Y también podéis observar justo debajo de él el año al que pertenece esta moneda 1960 Seguramente sois capaces de verlo aquí abajo. Bien, la moneda es una moneda de plata, que creo que ya os lo dije al principio y es una moneda de cinco escudos. Podemos comprobar ese valor por aquí. Fijaros, tenemos aquí el cinco, conforme es una moneda de cinco escudos. Y por supuesto podemos comprobar que es una moneda de Portugal porque tenemos una leyenda que bien nos lo indica, República Portuguesa. También, como podréis comprobar, aunque no lo he dicho anteriormente, tenemos una leyenda en la otra cara, en la cara en la que os decía que teníamos ese retrato del infante Enrique que precisamente nos indica que conmemora el quinto centenario de la muerte de este personaje histórico. Bien, aparte de estos detalles, os decía que es una moneda de plata. Vale, sí, correcto. ¿Y de cuándo es la pureza o de cuántas milésimas es la plata de esta moneda? Pues es de 650 milésimas, o lo que es lo mismo. El 65% de la moneda es plata y el 35% restante es cobre a ciencia cierta. Se conoce la composición de esta moneda, algo que no es siempre tan habitual o que no siempre se conoce. Por último, me quedaría por comentaros el número de piezas que se acuñaron de esta moneda. Y esa cifra asciende hasta los 800.000 ejemplares. Una cifra que no está nada, pero que nada mal. La última curiosidad que me quedaría por comentaros es que esta moneda también se acuñó con valor de 10 escudos y con valor de 20 escudos. Si no me equivoco, la moneda de 10 escudos tiene la misma pureza de plata. Es decir, está hecha con plata de 650 milésimas, pero la de 20 escudos, si no recuerdo mal, está hecha con plata de 800 milésimas. ¿Vale? Hay una pequeña diferencia ahí interesante. Y bueno, si queréis, pues os puedo comentar que yo adquirí estas tres monedas, pues porque una, no las tenía, y dos, porque el precio era muy bueno. Entonces a mí me interesaba tenerlas, por una parte para conseguir una, y por otra parte, pues porque nunca se sabe cuándo me puede coincidir hacer un intercambio y ese buen precio, pues puede jugar a mi favor. Al margen de estas historias, no tengo mucho más que comentaros, así que si os parece, lo podemos ir dejando ya por aquí. Espero que os hayan gustado estas nuevas monedas de plata, que pasan a formar parte de mi colección y de mi lista de intercambios, y nada, si eso, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao chao.